...de cítricos con aderezo de miel y balsámico. La primera de allá es una torre, es un mil hojas de balsámico y queso de cabra con infusión de pimienta. El otro son unos taquitos de cangrejo y langosta en salsa de frutos rojos. La ensalada que tenemos de este lado es una ensalada de espárragos y palmitos con queso de cabra y vinagreta de alcaparra. El siguiente es un ceviche presentado en coco, es un ceviche de camarón con aderezo de naranja. Y por último tenemos una trilogía de ceviches mediterranos, traemos pescado con aguachile, atún con aderezo de ajonjolí y camarón con clamato. Bueno, pues estos son los siete platillos que tenemos.